El camino de Ayacucho FC en la Copa Sudamericana ha tenido tramos de trocha. Los zorros solo han sumado 4 de 20 puntos en disputa, firmando así su eliminación del certamen. Hoy, desde las 5 y 15 de la tarde, y solo para cumplir con el calendario del evento internacional, enfrentarán a Sao Paulo de Brasil en el Estadio Morumbí, en partido válido por la última fecha del grupo D de la Sudamericana. Los ayacuchanos iniciaron esta competencia eliminando a Sport Boys en la primera ronda, con un global de 4 a 3, lo que le otorgó la llave a la fase de grupos, donde lo esperaban el tricolor Everton de Chile y Wilstermann de Bolivia. Frente a Sao Paulo, en el Estadio Nacional de Lima, cayeron 3 a 2. La visita abrió el marcador a través de Robert Arboleda a los 3 minutos. Sin embargo, Eric Barrios puso el empate a los 7 y a los 20. Cristian Techera ilusionaba al hincha al poner el 2 a 1, pero Joao Miranda y Luciano Darrocha le dieron el triunfo al Sotrano. Para la segunda jornada, Copera le fue mejor a los zorros. De hecho, sumaron sus primeros y únicos 3 puntos en la Sudamericana al derrotar en calidad de visita al Wilstermann de Bolivia 2 a 0. Francisco Duclos a los 9 y Techera a los 78 minutos le dieron el triunfo a su equipo. Después cayeron 2 a 1 frente a Everton de Chile. En la fecha 4, empataron 5 goles ante el Wilstermann. Luego, les tocó recibir a Everton por la jornada 5. Los chilenos se robaron los 3 puntos de la ciudad imperial. Lucas Dillorio y Matías Campos le dieron la victoria a los suyos, terminando así con la aventura de Ayacucho Fútbol Club en la Copa Sudamericana. Caso contrario, es el que vive Melgar de Arequipa. De todos los equipos que representaron a Perú en torneos internacionales en 2022, es el que más destacó. Le ganó a River Plate de Uruguay en el Centenario y superó en casa a Racing, el puntero del grupo B. Sin embargo, la última derrota ante la Academia complicó sus posibilidades de continuar en octavos de final del torneo, pues el formato clasifica a la siguiente etapa solo al líder. El dominó marcha segundo con 9 unidades, a 3 del cuadro argentino. De todas formas, probabilidades latentes existen. Si bien es cierto que Racing depende de sí mismo, en el fútbol, nada está dicho. Este jueves 26 de mayo, a partir de las 5 y 15 de la tarde, los rojinegros reciben en Arequipa a Cuyabá de Brasil. En la primera fecha de la Sudamericana, Melgar cayó 2 a 0 frente al cuadro brasileño, pero dejó la sensación de que algo más pudieron hacer. Otros resultados del dominó en el mencionado certamen son la victoria 2 a 0 y 2 a 1 frente a River Plate de Uruguay, el 3 a 1 a Racing y la caída 1 a 0 ante el mismo rival.